Soportar tanta mierda y tanta diversión y tanto insulto entre nosotros. Llegamos al momento épico de la noche. Si yo les digo escribe o muere, escribe o muere, escribe o muere. A huevo señores, yo sé que el señor Kobe ya está grande, así que dejemos que él se presente porque él ya es grande. Señor, ya está viejo. Gracias papá. Kobe Maldonado, representando Escribe o muere, Big Bravo, Real Hip Hop Familia y BC, Vicio Clothing. Un ruido por eso señor Robles, escribe o muere. Y el mirado izquierdo. Matiemesey que hay la bruja del sureste, Rap Sin Reglas, Mexaquila, Sindicato Nacional del Rap de Don Juni y Mex, baby. Un fuerte ruido. Y bueno, aquí hay cortesía, primero las damas o quien empieza. ¿Están listos para ese pedo? Sí, yo no, a huevo. Si yo les digo escribe o muere, escribe o muere. Mati, pártelo. Se cuenta por ahí que soy pesada y violenta. Unos me llaman monja, pero soy bruja. Hago oración con mis cuentas. Veinticuatro años militando y resistiendo. Tú dime qué cuentas. No soy el internacional, pero sí soy el Sindicato Nacional del Rap. Puedes llamarme la señora presidenta. Yo soy la mala, la odiada, la bruja del cuento. Tú, otro chango mamando de mí. Yo inspiración pa' tu cuento. Tus nalgas en mis manos, mi lengua en tu frente, escalpelo. Te meto a la barra, levanto tu tapa, levanto a los muertos. Te meto a los seméfo. Tú no sabes catar y en mi copa vino añejo. Estructura desde mi raíz. Soy bruja, tú vienes por ego. Yo vengo de la hibridación, origen de las culturas y civilizaciones. Un árbol viejo. Virgen María, tú nunca exististe, eres un holograma. Juan Diego. ¡Oh! Y de un putazo la mandíbula te disloco. Raspo tu estructura, o sea, en mis velones coloco. Una foto tuya y si tu alma aún transita aquí te invoco. Cara de escroto. Te vas bendecido por mí, pero te regresas con el hocico y el culo bien roto. ¡Oh! Yo te expongo en la clase, te traigo la tabla. Canuta. Tú te dejas, te pones, te hago. Mi puta. Machista, tú no eres revolucionario. Al sistema se la chupas. Cabeza que pides, cabeza que te dan. Denle lo mecán a esta puta. ¡Oh! ¡Qué ruido! Y en mi oscuro reino otro perro se asoma, pero no cruza la línea. Plantopata en sus plazas hacen que no se conocen francotiradoras. Se preparan las líneas. Tú y yo, sangre negra, piel roja de madres mestizas. Somos una sola tribu. Israelita, te traigo la palabra y el conocimiento. Primisas. Yo bajo a Londres cuando quiero. Soy bruja, siempre vuelo abajo y arriba del velo. Dos Catrinas camino al Mictlán. Estamos en el Monte Carmelo. Pedófilo gusta de niñas, mundo de caramelo. Pero a todo chingón le llega a su chingón a rest in peace. La chola caramelo. Estas son barras, soldadura y primer. De 14 y 30 metros pa' camiones y trailers. Yo te alargo, te acorto el chasis, hago que el gato te soporte. Ha jodido y crudo el cuadrado que te rebote. Tótem. Y no te deseo mi camino, es diferente el panorama. Así que si vas o vienes, no cambias mi cronograma. Tú me ves como circunferencias, yo planeo en tu mapa. Diagnosticada sociópata, se reconocerá un psicópata puto. A mí no me espantas. Yo sí te vuelo a la tapa. Round one, motherfucker. Muy bien, hermano. 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 Señor joven, ¿qué está hizo para desportar? Si yo les digo, escribe o muere. Escribe o muere. Escribe o muere. Claro, pobre. Foto, un momento antes de la funa. Dice así. Más bien, sí, es que ya hay la bruja granuja. Incluso me cae bien. Es la versión femenina de mi compa el HP. Sin talentos, sin discos y sin música. Y con un chingo de verrugas. Pero si te pones tú, si te pones tu máscara de muñeca chachareada. Y después, con la pose de ruda, es casi Tlacuachi 69 de Catemaco. Pero con vulva. Tú eres la versión masculina de Tlacuachi 69. Porque sabemos que ese puto soplón es una puta. Pero no te me confundas. A mí sí me gustan las brujas. Sabrina, la bruja adolescente. Sara Jessica Parker, fairusa. El morro soñaba que se amarraban una mano, se amarraban la otra. Me cacheteaban con la blusa. Pero después de verte a ti, sentí culpo. A tus tetas le puse el orfanato polaco. Porque ahí no se puede formar una rusa. Tranquilo. Porque no solamente es bruja, también es feminista. En lugar de estarte quejando en la calle, te estás quejando por Zoom. Aquí la acción es directa. Todas las letras M, F, DOOM. Mezclaste feminismo con activismo y rapear. ¿De dónde sacaste esa actitud? ¿De la boca de la puta de la Jimbo en un viaje de ayahuasca tirado en una pirámide de Tulum? ¡No! ¿Sabes, Potter? No, 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 no es Potter. Es una broma. Pero dice... ¿Sabes, Peter? Yo también tengo algo de científico. Voy a marcar un pentagrama en el piso. Después le voy a poner cinco picos. Con mi energía vital voy a hacer que se vuelva amarillo. Bastante brillo. A la orilla va a ser rojo. Como sangre en el hilo. Pon atención, estupida. No es brujería. Es un símbolo del comunismo. ¿Por qué tú traes esa brujería? Que trae el odio. Matar pollos. Entregárselos al demonio. En un podio. Prender velas rojas, velas negras, velas blancas. Amarrar al novio. Si tanto te datan los amarres, amárrate las trompas de falopio. Pero por ahí andas volando diciendo que eres bien buena, bien verguera. Pon atención. Eres como cualquiera. Pero vamos a regresarnos a la escuela con nuestras preferencias. ¿Cuándo has visto que una tijera le gane un piedra? Eso es astrología contra astronomía. Madame Sasuya, aunque te duela, por ahí andan diciendo que lees las cartas por una moneda. Si lees las cartas, también lees la mano. ¿Qué dice mi hija verguera? Estás por la verga. ¡Un río canto! Esta mierda, esta mierda solamente se debate en un pedo. Y esto es escribe o muere. Escribe o muere. Escribe o muere. María no era virgen si fue inseminada, violada. Yo soy la otra María que tu hijo Jesús dejó embarazada. En la Biblia del hipco mencionada por decirle sus verdades fue nada. Pero a diferencia de ti, perro, tú las paras y yo se las dejo parada. Teclas me agarras, muñeco. ¿Quieres jugar conmigo? Yo seré Anabel. Tú traicionas a tu pueblo por la corona. Tú eres Jezabel. Yo la mano que mece en la cuna. Mis traumas los puedes ver. No lo creo. Esa es la diferencia entre una sociópata y un psicópata. Buenos días, Morfeo. Y a mí no me aterrorea. Yo también sé de encierros, drogas y violencia, porquería. Pero tú que sabes de la oscuridad en donde sembré mi semilla. Al fondo de mis recaídas. El fruto es mi sindicato donde la misión es seguir salvando vidas. El fruto se da arriba. Ni santa, ni puta, ni buena, ni mala. Soy chingona en mis profesiones. Me he salvado a mí misma. Como el lema de mis sindicatos, salvar vidas es vivir y el hip-hop salva vidas. Pero tú que sabes de elementales, de pedos mentales. Tú solo estudiaste ciencias naturales. Te mandan tus amigos, quieren mi cabeza más. Tú eres la carne. Yo no vengo de Salem. En tu semen se sale. Normal si te ríes. El miedo por cosquillas salen. Si no la agarras, repito, me cagan perros tú. Perros como tú que se violan a niñas y que tu macana quisiera arrancarte. Ah, tú presumes la nueve. No calzas ni del nueve. Esta puta por ego viene y se me mueve. Te cagas si atiendes a algunos de mis pacientes. Llámame al nueve. Once. No me pones el ocho y cuatro. Las rodillas te duelen. Ya sentí que la placa se te mueve. Changoleón, vine a moverte. No puedes regañar a la mula que te tumba los dientes. Mucha cana, María. Patada en los huevos. No vine a complacerte. La puerta mide uno veinte. Cabe de culo y de frente. Los faroles y cabras se topan de frente. Tu cabeza pa' mi vitrina familiar. De don Jenemexe que a muchos les duele. Deja, saco mi dedo de en medio de tu culo caliente. Huele ese. A veces huele a tijeras y a veces a culos potentes. Otra perra más en mi lista. Vine a ver cómo te mueves. Y los que te lamen las botas se amamantan de mis tetas. Tú, si de Pinocho traes madera. Big Bravo, saquen la caja para enviarles a su perra. Bien muerta. ¿Qué roya quisieras escribir tus propias letras? Checa. Entre los conceptos eres vaca. I'm like a saflash. Gordo, no me puedes parar. Tú necesitas hater news pa' poder progresar. Perro, yo sí me rompo la madre con quien me quiera humillar. Porque para mí, la mierda no tiene género y a ti te pega tu vieja. Por dos, por dos. Por dos, por dos. Déjame, 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 hablo. Córtale. A mí, a mí, no me entamban por tierna. Y si hablamos de mierda, viola cosa pareja. Salúdame a los cerdos que te tiran pan y riata mientras yo tiro perlas. Esto se me hace como un grave versus el muelas. Pero a diferencia y sin importar el género, los dos somos resultados de esta sociedad de mierda, enferma, de violencia. Kobe, dime qué se siente que te venga a poner en tu lugar una vieja que con violencia verbal y de género te hizo su perra. Round 2, perra. ¡No es la primera! ¡No es la primera! ¡No es la primera vez! ¡No es la segunda vez! Porque en verdad me actualiza, güey. ¡Mandilón Barça! ¡Mandilón Barça! ¡Mandilón Barça! ¡Mandilón Barça! ¡Mandilón Barça! ¿Qué pasó, mi licenciada Papeles? Hoy vas a colgar el birrete y también la toga. En este tiro no me ganas. Traje a la libertad, traje al cuervo, traje a la neurona, traje a mi abogado. Por lo tanto, no hay prórroga. Ya vimos que no eres feminista en el ron pasado, tampoco bruja, porque esa es una broma. Pero ¿sabes qué? Tu morra montándote arriba de ti si es una bruja porque está arriba de una escoba. ¿Qué era? Cuando investigué su perfil, dije, verga, esta morra es una navaja suiza. Es abogada, es rapera, es tatuadora, también es rescatista. Después vi que era lesbiana, dije, ¿cómo lo junta esto con ser feminista? ¿A poco no sabes que las lesbianas son mujeres que no saben que son machistas? Eso sí deberías de ponerlo en tu lista, también en tu biografía. Piensas que porque estudias, a los demás nos humillas. A final de cuentas, eso te va a pasar, mija. ¿De qué sirve que tengas mil empleos si en ninguno brillas? Aunque trato de entender lo que es ser mujer en un mundo sexista. La desestructura social y la desventaja que tienen por ser un ente que da vida. Y no voy a negarlo, muchas veces hemos sido machistas, pero ustedes llegan al pedo de mujeres extremistas, al punto que cuando dicen brujas, los comparamos con el compa Lucina en versión feminista. A ti no te protege el nudo de brujas, a ti te protege el nudo de ligas. ¿Asustada, Potter? Porque dice, somos feministas y no para de hablar y hablar. Ellas dicen, somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. A la verga, soy el hijo del obrero que no pudieron callar. ¿Sabes a quién también le gustaba matar niños y sangre? Regar a Gustavo Díaz Ordaz. Porque para que entiendas el concepto de bruja, entonces aceptas que existe un dios miserable. También eres, también eres una líder sindical charra. De Veracruz, Javier Duarte. A nosotros no se nos olvida que les dieron agua con sal a niños que tenían cáncer. Cuando quieras quemar y que esas hablas, me conocías Plutarco, Elías Calles. Vamos a subir el intelecto. Ella es de la estúpida que si yo señalo la luna, se le queda viendo al dedo. Porque entiendes el objeto, pero no el concepto. Más de 40 pendejas, deberías de salir a pelear tus derechos y no hacer magia para niños pendejos. Por eso te digo, la brujería que le ha aportado a la humanidad, más allá de mercadotecnia. Las brujitas, las azotas al suelo, es pirotecnia. ¿Sabes cómo se acaba la brujería? Acabando la secundaria, la preparatoria y una buena carrera. ¿Saben qué dice el Vox Populi de esa mierda? ¿Qué? ¿Qué es la brujería? ¿Qué? Creencias de gente pendeja. Round 2. Muy bien. ¿Vieron que esta mierda tiene sazón? Vamos a hacer por el tercer round. Vamos por mucho flow. Y esto es, escribe o muere. Escribe o muere. Escribe o muere. Esto flow. Las aetas se ungen de sangre ritualizando. Moisés tocaba al animal para el pecado irle pasando. O sea, con prostitutas asufre en Sodoma la expiación del pecado. Golpe tras golpe eres tu ritual para este animal donado. ¿Tu mano es armada? La mía, mi tarot, mis arcanos. Te curo, te sano. Quiromancia, te leo la mano. La bruja, tú derres que usa albubidas con mis manos. No soy espiritual. Me gustan las drogas. Siento un ser agitado. Brujas acaban de presenciar como hablo con el finado. Bata, cofia, botas y A, S, C, Y en tu pecho cortando. Saco muestras, peso cada órgano, 21 gramos faltando. Lago futuro, visto, maquillo. Tu cuerpo en semejo entregando. Muerto ya estás, date cuenta. Tu estructura se va colapsando. Y suficiente mi trauma por amar y perdonar a quien dejó mi rostro desfigurado. Así que cualquier chismeo, lo que me tires me tiene sin cuidado. Lo cago y te la doy de bocado. Desde hoy la botana te llamo, puto. Vete pa' mi rancho y te agarramos a machotazos. Por violador, pedófilo y porque mi Oxxo no me has comprado. Ni porque te lo ordenó, tú la me huevo derecho, Robles el Pablo. Y chingue su madre cada que vea un Oxxo. Y tú, puto, ya no presumas de varo. Yo hice mi casa, mi sindicato, con mi culo y con mis manos. Es lo que se cuenta en el barrio. Pero lo real es que es gracias a mi mujer por checar la presión. Y a mí por tatuar a todo mi vecindario. Maletas no quiero. Hacen falta botiquines por si quieren donarlos. A ver qué día, Cove, te vas a mi sindicato de voluntarios sin salario. A ver si muy pinche revolucionario. Y es que tú solo vienes a dar mansplaining de por qué no respetar a una mujer como yo. A una femcí como yo. Pero que no se les olvide que los osos de peluche fueron creados por alguien como yo. Que los matamos, les sacamos los órganos y los rellenamos de algodón. Desde hoy te bautizo como el oso yogui, por chavarro, prieto y panzón. Espera y topa. De Moreno Tolvas, mi patrocinador oficial, los reyes de las tolvas. Te las saco pa' que tosas. Round 3. ¡Ese ruido! ¡Jobby! 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 Dice así. Respeto bastante que seas rescatista. Siempre voy a respetar a alguien que ofrece su vida por salvar otra vida. Si es una pirámide, tú estarías hasta arriba de ser altruista. Es como la mejor energía, la positiva, cortando con una pinza la energía negativa. Pero no ojo de pensar que rescatas personas porque no pudiste rescatarte a ti mismo. ¿Quién te la dijo, perro? ¿Quién te la dijo, perro? Siempre he pensado que en el hip hop no debe de haber sexismos. Seas hombre, seas mujer, seas blanco, seas moreno, seas latino. Todos valemos lo mismo. A mí el dolor y el error me juntó y me regresó al mismo camino. Tú y yo somos hermanos de dolor por lo que escribimos. Saber lo que es perder un hermano y un padre y tú haber perdido un hijo. Por eso sabemos que no lo hacemos por protagonismo, ni dinero, ni fama. Yo estoy aquí para enseñar a los morros vergueros que hay otra forma de hacer batallas. No solamente es agarrar un tema, encontrarle un sentido, doble sentido, triple sentido. Juego de palabras y pensar que hacen una barra. Tienen batallas con miles de reproducciones, pero ninguna de ellas tiene alma. Hay morros que pesan menos que mi ropa mojada y piensan que hacen gombar. Pero no duran 40 segundos grabando un track o haciendo un trap. Pero los mamones dicen, cobran 7 mil por batallar. Y chinguen a su madre, putos guach. Y esto lo escribí por el reno. Por el cuervo, por el ded y demás pendejos. Cuando yo escribí muere, empecé desde los cimientos, desde abajo, estilo ultraviolento. Pregúntale al neo, jamás tuve que usar de mi privilegio. Empecé en el 17, subí al 11 y tal vez llegue al tercero. El cobre es como los mayas porque empezó a contar desde el cero. ¡Bien, bien! Esto es escribe o muere. Escribe o muere. Siempre estamos defendiendo... Siempre estamos defendiendo a nuestros ideales. Fax. Doy clases. 9 PM. Hater News. Todos los martes. ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto específicamente es para aquel de la burbuja de canábicas. No serías nadie. Me quieres hablar como un Tony Montana, un Tony Soprano. Y eres un Tony Morales. ¡Ja, ja, ja! Muy buenas noches a los que tuvimos el día de hoy, canales. ¡Qué bueno por haber asistido! Y espero en la próxima transmisión, banda. ¡Córtale ahí, mi padre! ¡Córtale!